Una orden de captura nacional e internacional por la posibilidad de que el hombre este haya traspuesto las fronteras de la Argentina. Si la la traspuso no lo va a encontrar. Ahí tenemos imágenes que se supone que es cuando dobla el taxi. Va para mí demasiado rápido para hacer eso. Pero esa es la esquina donde está Mamita, creo. El boliche donde estaba tomando. Álvarez Tomás y Olleros. Ahí es cuando entran por Olleros. Pero me parece demasiado rápido para que sea el auto del taxista. Porque no tiene espacio y además viene desde el medio. No hay que arrancar desde... Esta es una cámara checha que está sobre Olleros. Hay una clínica en la que también sirve para hacerse muchos análisis de sangre y demás. A una cuadra de Ideas del Sur para que la gente se ubique. En la misma cuadra. Y quizás, salvo que haya subido al taxi sobre Álvarez Tomás. Me parece raro. Si no pasa muy rápido. Muy rápido. El lugar es justo en esa esquina y dicen que había salido de ahí. Sí, por eso digo, si salió de ahí es raro porque va demasiado rápido. Para profugarte tenés que tener medios y tenés que tener el espíritu para vivir prófugo. Con lo cual, me parece que no le da el combustible. Hay imágenes que tenemos del presunto violador. Sí. Hay una foto ya difundida oficialmente ahora porque es la que se remitió a Interpol para alertar cualquier eventual salida por zonas de frontera y demás. Ya hay una foto del acusado. ¿Por qué la hicieron declarar tantas veces? ¿Porque le desconfiaron el relato de la chica? No, no entiendo, declaró en la policía, declaró en el juez, declaró otra en la fiscalía. Ese es él. Sí, esta no es la foto oficial, esta es una que en su momento tuiteó, bueno, ahí está la referencia de Brasesco, quien en principio la dio a conocer. ¿Quién es Brasesco? Alguien es periodista, creo, muy activo en redes sociales, a veces tiene este tipo de primicias. Ahí está, esa es la foto oficial difundida. Que está con una mochilita, que podría ser Aeroparque, podría ser Bucabús. Pero esto no es posterior, digo, no es posterior a las violaciones, es anterior a la violación. Exactamente, sí, sí. Más o menos contemporánea la foto. Se corresponde con el identiquí que dio Manuela. Ahí está, pero migraciones es eso. No, no sé, mirá, puede ser un shopping, ¿sí? Sí, atrás está la fila para migraciones, no me parece. Hay lesiones compatibles con abuso sexual y el cuadro de estrés postraumático también es compatible con esa. Y un ingreso al país, puede ser esta foto. Sí. Pero esta es la foto oficial, la foto que dio a conocer la policía. Y se corresponde con el identiquí que hizo Manuela. ¿La familia de él también fue a declarar? La familia, como hubo un criterio... ¿No tiene nada que declarar? No, fue una circunstancia por demás llamativas. La mujer se declaró, digamos. La mujer fue a una comisaría de la provincia de Buenos Aires, Sarandí Cuarta, queriendo, nos contando, no, pero va tres días después que pasa esto. Contando que el marido era quien decía ser, el violador. El fiscal, se comunican con el fiscal de provincia, el fiscal de provincia se comunica con el fiscal Cubría. Con muy buen criterio no lo aceptan porque creo que atrás de todo esto hay una estrategia procesal. Y prueba de lo que te digo es que al momento del allanamiento de la casa del sujeto este, ya había un abogado adentro. Con lo cual hay una estrategia atrás para mejorar la posición cuando se presente. Pero digamos, ¿cómo la mejora? ¿Por qué ella no puede denunciar contra él? Ahí está, no fue tenido en cuenta ese bloque sí. Pero lo que me dijo el abogado que no hizo una denuncia, que hizo una exposición. No sé si jurídicamente cambia la historia. Una exposición civil muy llamativa, por cierto. Porque dice, si no hizo una declaración, hizo una exposición. Si no sabíamos, el doctor Soto, que me acompaña en esta querella, estaba en el juzgado, no conocíamos del allanamiento y el abogado de provincia ya sabía que se acercaba la fuerza policial. Uviña, un tal Uviña. Uviña. Muy llamativa la circunstancia, pero más tarde o más temprano se sospecha que está sobre la 1114. Quería marcar un hecho que me llamó la atención, el otro día el sábado también lo hablaba a la mañana, acá, sobre la cuestión de que habrían encontrado un ticket de... Sí, lo vimos acá, lo habíamos encontrado. Lo habíamos visto acá. Del 20 de abril. Del 20 de abril. Eso no habla de una falla en la investigación, de que no se buscó, lo plantaron, es para embarrar. Es para embarrar, está plantado, un preservativo en la calle. Pero es la chapa del auto. Sí, claro. Es el resumen del reloj del auto. Del reloj del auto, sí. Es el ticket de la recaudación. A ver, es el ticket que vos cuando terminás tu jornada, cuando terminás tu jornada lo ponés. Pero no puede ser plantado. ¿Qué pasa? Porque ese día todavía no era buscado este hombre, de hecho habían detenido a otra persona. Está bien, pero era buscado ya. Se suponía que, no sé. Ahora, esperá que volvemos que está Gonzalo Carnevale en el móvil. Gonzalo, ¿qué pasa, hijo?